El próximo domingo 20 de enero, el cielo nocturno se engalanará con el eclipse total de luna, donde es probable que el satélite natural de la Tierra se observe de color rojo. En este evento, la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, de tal modo que el satélite natural se desvanece poco a poco conforme la sombra del planeta azul la cubre. Este tipo de evento se repetirá hasta 2021, en entrevista con Notimex, el astrónomo del planetario. Luis Enrique Herro, Wilder Chicana Nunes Bay, dijo que se observará un enrojecimiento del satélite, debido a que los rayos del Sol pasan a través de la atmósfera terrestre. La atmósfera es como un filtro, únicamente deja pasar el color rojo. Mientras más roja veamos a la Luna, podemos afirmar con certeza que en la atmósfera terrestre hay mucha contaminación natural. Y Humana Chicana Nunes Bay indicó que un eclipse puede definirse como la proyección de la sombra de un cuerpo sobre otro, en cuyo tránsito se generan fases distintas. Este tipo de acontecimiento es posible porque cualquier objeto extenso proyecta dos tipos. De sombras, umbra y penumbra, la primera es sólida, mientras que la segunda es más tenue y amplia. Realmente hay dos conos de sombra que son los que proyectaría la Tierra a la Luna. Cuando la Luna empieza a entrar al cono más exterior, es decir, a la penumbra, hace el primer contacto, aquí empieza la fase penumbral del eclipse Chicana. Nunes Bay con el paso de los minutos, la Luna entra por completo a la zona de penumbra y empieza a tocar. La fase de umbra, parte más oscura, es aquí donde se proyecta un color rojizo sobre el satélite, etapa que se le conoce como parcial. Cuando toda la Luna se introduce en la umbra, decimos que estamos en la totalidad del eclipse. El eclipse total, el cual podrá ser apreciado en México, tendrá una duración de una hora, un minuto y 59 segundos, iniciará a las 9 y 33 de la noche horas, alcanzará su punto máximo a las 11 y 12 de la noche y finalizará a las 12 y 50 del mediodía horas. Del 21 de enero, el astrónomo explicó que este evento recibe el nombre de «luna de sangre» debido al tono rojizo que tendrá la Luna. Asimismo, recordó que a la segunda Luna llena en un mismo mes se le conoce como Luna Azul, lo cual no tiene nada que ver con la tonalidad del satélite natural de la Tierra. Para el siguiente día, la Luna estará en su punto de mayor acercamiento con la Tierra, conocido como Perigeo, el cual coincidirá con la Luna llena. Este suceso es conocido como «Superluna», en este el satélite se apreciará un poco más grande y brillante de lo normal. Te compartimos los siguientes sitios en donde podrás seguir en vivo este mágico fenómeno Space.